Y una sorpresa porque Elvita está ahorita pues un poquito enferma pero aquí estamos al pie del cañón. Les comento la temperatura y muy buenas noticias para los que ya tenemos frío el fin de semana. Soleadito para el día de hoy y así permanecerá y miren nada más. Nuestro país muy agradable, tenemos la buena opción nosotros aquí en California de tener un clima muy a gusto mientras en el resto del país pues continúan las nevadas y también el frío. Pero las temperaturas máximas para el día de hoy las puede apreciar en 80 y al 79 en Los Ángeles, en el centro pues muy a gusto, soleadito, el clima bien a gusto la verdad para irse a correr, ya no hay pretexto de no estar a dieta. Además, bueno en la noche baja un poco más la temperatura, hay un poco de humedad pero en el resto de nuestro pues de mapa continúa la temperatura. Cielo muy a gusto, despejado, lunes y martes un poco de nubosidad, sin embargo para miércoles, jueves y viernes ahora sí totalmente a disfrutar. Podemos ya lavar nuestros carros y la temperatura máxima entre los 79 hasta los 68. Le dejo ahora el pronóstico que se envió.